¿Qué es la infraestructura? ¿Qué es la infraestructura? ¿Qué es la infraestructura? ¿Qué es la infraestructura? La infraestructura tiene un presupuesto destinado para cada año fiscal. Por lo tanto, no ha generado que esté contemplado ese presupuesto. Es por eso que van a ingresar las solicitudes de los docentes y no va a haber ningún pago para este año. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hablamos? ¿Damos soluciones? No solamente generamos más ampliación para este proceso administrativo. Ojo, por eso hay que ser conscientes y no engañar a los ciudadanos. Aparte, ¿qué hacemos la agricultura? La agricultura está muy olvidada. La agricultura ha generado un retraso también porque nuestras autoridades no han tenido la voluntad de poder dar una asistencia técnica a nuestros agricultores. Es por eso que los agricultores no tienen la capacidad para poder tener un buen producto. ¿Por qué? Porque no tienen esa materia prima para poder tratar de abastecerse. Entonces, desde ahí ya nuestra política que vamos a poder nosotros tener con estas soluciones desde el Parlamento. En la pesca igual, está olvidado. Chimbote ha sido un aeropuerto a nivel nacional de los mejores. ¿Y qué? ¿Ahora cómo está? Está terrible. Estamos en decadencia. Es por eso que ya no hay puestos de empleo en estos rubros. Desde ahí ya nace participar en estas contiendas políticas. ¿Por qué? Porque ya tengo esa vocación de servir a la población y poder generar un desarrollo sostenible para nuestros paisanos ancashinos. Entonces, es ahí también que es necesario que nosotros como partido político vamos dentro del periodo de un año y cuatro meses. Prácticamente es corto. Sí, muchos dirán que es corto el tiempo para hacer los proyectos. Ojo, pero para eso se tiene que unir con los parlamentarios. Tenemos que unir fuerza con los parlamentarios para poder generar, promover estos proyectos de ley y que sean viables.